un atangana y por poquito de la que no soy yo brutal brutal dímelo carlitos ataca matraca aquí tu pana tu bro de tu cuate tu hermanazo el hijo de amélida hugo sabino mitch gracias por estar con nosotros esto es lucha libre online y en nuestra plataforma tenemos más de 2 millones de seguidores gracias por estar con nosotros te pido que en este momento te suscribas a este tu canal de youtube de lucha libre online dale like y dale un atangana sola campanita para que te actives y recibas la noticia como la que te estoy dando ahora inmediata mente gracias por ser parte de esta tremenda tremenda compañía que es lucha libre online hecha y diseñada para ti vamos con la noticia roman reigns se estrena su documental o se estrenó su documental anoche en la cadena y precioso pero una de las partes que vengo a hablarte es de lo que yo he llamado la transición con de rock triple h y nick a darle a la gente más contenido peligroso arriesgado del mundo del attitude era y en el documental que está muy bien y espero que lo puedan poner después en pica que netflix se presentó en la cadena y que es entertainment y de momento estamos hablando de de un campeón universal indiscutible la estrella máxima de doble y dice de momento roman reigns en su documental esto no es un periodista esto no es lucha libre online esto es en la propia boca del jefe de la tribu de bloodline romerain dice amigos disfrútenme ahora porque una vez que yo pierde el campeonato indiscutible entendiéndose el campeonato universal indiscutible bye bye arriba ver si sayonara goodbye me voy entonces cuando tú ves esto a días de lo que es resumen ya 40 la vitrina de los inmortales te pone a pensar y ese es parte del éxito de la era attitude y es que te ponía a pensar te ponía a cuestionar te ponía a soñar te ponía a esperar el próximo episodio una mente construida en episodios y a días suelta boom suelta en esto y no es pura coincidencia que aún la roca en sus propias páginas que tiene sobre 400 millones de seguidores puso un vídeo después de lo que se acabó lo con palabras fuertes es toda la sangre en correr es lo que no se puede poner en televisión lo pone en otras rutas que dan un contagio fenomenal de público que se adhiere a lo que ya vieron esto y el mundo de las plataformas hoy en día está fuerte muchos dirían que está más fuerte que lo tradicional de la tele y por eso las mismas cadenas grandes están operando sus canales de youtube y sus plataformas y creando contenido especial o streaming especiales porque saben que este es el futuro no lo puede detener nadie y creo que doble y le está sacando provecho esto dice en el documental roman reigns disfrútenme ahora amigos porque cuando yo pierda el campeonato indiscutible entiéndase el campeonato universal indiscutible me voy será que está telegrafiando que ha llegado el momento donde doble doble lo está soltando para que vaya en full en lleno hacia hollywood tiene la conexión wli y lo que es ufc son tiqueo un monstruo y aparte de esta conexión poderosa el dinero que tienen para invertir pero tienen a de rock a dwayne johnson que tiene su propia compañía de producir películas no sabemos si ya pasó si ya lo firmó la compañía de su primo de rock para llevarlo a ser estrella superhéroe de acciones como ha pasado con batista con john cena y por supuesto con el propio de rock y al principio el primer monstruo que creó el señor bince mcmahon hulk hogan esto no es nada nuevo pero me gusta la manera que te ponen a pensar porque esto es lo que debe hacer nuestra industria creo que nuestra industria y cada uno de nosotros somos responsables aquí no hay nadie que no sea que sea inocente de esto todos hugo sabinovich todo mundo triple a consejo mundial de lucha new japan e w tú mención a ver las siglas y ahí está de que a veces queremos ir por ciertos rumbos y tenemos que ir considerando más a lo que el público quiere ver triple a lo ha hecho ha mermado la parte de la sangre las historias ahora mismo está alberto el patrón alberto del río buscando con el nombre que era dove ziggler en la primera triple manía de monterrey el campeonato mega o sea se busca las las historias es un mundo que tiene que ser basado en un contenido fuerte y de historias y creo que esto de roman reigns diciendo disfruten mis amigos ahora porque cuando yo pierda el campeonato indiscutible me voy te pone a pensar también nos enteramos de que cory ross firmó un contrato multianual entonces te pone a pensar oye roman dice que se va cory que se queda por años en un contrato la roca es el hombre que lo traen para asegurarse del branding de la compañía o sea hay tantos ingredientes y en este momento triple h de rock y nick can pueden buscar tantas alternativas porque hay muchas historias pero no se puede descuidar la de cory ross cory ross hay que cuidarlo porque en este momento lo de él es natural pudo vencer el monstruo de la lucha de ensueño de roman reigns contra su primo de rock será el adiós será roman hacia hollywood será el momento de terminar la historia con cory ross no te puedes perder la vitrina de los inmortales recuerda la colección de nuestras playeras remeras o camisetas a la venta en camisetas lucha libre online atáñala por poquito